¡Guau! ¡Impresionante! ¡Anda! Cada día me sorprendes más, de verdad, que yo ya no sé dónde meterme. ¿Y qué estoy haciendo aquí? ¡Increíble! Pues no sé, me iré de compras, ¿qué hago? Ya sé, voy a pedir un traslado VIP. Hola, buenos días, ¿qué tal? Sí, todo bien. Mira una cosa, ¿me podrías mandar un carro a recogerme? Estoy aquí en el Brumol, ¿sí? Venga, hasta ahora. ¡Buenos días, señora Emma! ¡Buenos días! Soy Shuri, Apple Transfer, a sus órdenes. ¿A dónde quiere ir? ¡Uy! Pues no sé. ¿A dónde podemos ir? Al aeropuerto. Perfecto, vamos. ¡Vámonos! ¡Guau! ¡Qué chulo está esto! No me digáis, esto sí es un transporte VIP al aeropuerto. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias por ver el video! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Uepa! Pues yo estoy. Esta es el aeropuerto de Punta Cana. Estoy pensando que tendré que coger un vuelo porque ya que estoy aquí y además esto es magia, pues mientras yo estoy preparada con mi maleta, estoy pensando. Os voy a enseñar una nueva compañía aérea que está volando recientemente a Punta Cana y otros lugares del Caribe. ¿Qué os parece? ¡Acompañadme! Bueno, ya hemos maturado y nos vamos a la puerta del mar. Es justo lo que más me gusta, que me hagan descalzar. Ya estamos en el control de pasaportes. ¡Casi terminando! Ya todos los trámites pasados. Solo nos queda como una horita aproximadamente para embarcar y poner rumbo a España con Iberoyef. Os voy a presentar la zona TIT del aeropuerto de Punta Cana. ¡Vámonos! 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 Gracias por ver el video. 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 ¡Este avión ya está llegando! ¡Va a ser súper polmólogos! Y ahora sí, ya estamos camino hacia arriba. Así que me despido, hasta el próximo video de mi vida en Punta Cana. Bye. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!